Música Blinda el Congreso del Estado a Lucero Sánchez al llegar al recinto legislativo cerrando las puertas para no ser abordada por los medios. Ante ello, el propio presidente de la Jucopo Chukiki Hernández negó que se estuviera protegiendo a la legisladora y descartó que él haya dado órdenes de cerrar los accesos para mantenerla lejos de los medios. La diputada, luego de ser convencida para que diera una declaración pública, dio la cara pero se limitó a dar información sobre el proceso que la PGR está llevando en su contra tras haber sido vinculada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, asegurando que no tiene miedo y que acudió a sesión porque como diputada muy responsable está cumpliendo con su trabajo a un legislativo. Y tras este tema se mantuvo opacada la toma de protesta a los 17 de los 18 suplentes de los diputados que se enlistaron al proceso electoral. El alboroto trascendió también a las afueras del Congreso ya que los comerciantes del centro tomaron un carril del Boulevard Pedro Infante y se manifestaron ante diputados en exigencia de los apoyos por afectaciones que han sufrido con la remodelación de la avenida Álvaro Obregón.